Hola, ante todo buenos días. Como todos los días, 6 y 30 de la mañana nos reunimos con el gabinete municipal, encabezado por el intendente municipal, el doctor Víctor Ayola. Analizamos lo que ha transcurrido en esta semana en las diferentes áreas, fundamentalmente en lo que es la prestación de los servicios públicos y lo que es el operativo de seguridad que se va a brindar durante el fin de semana largo, fundamentalmente en lo que es el corredor nocturno. Luego del análisis, estuvimos hablando con las diferentes áreas sobre lo que es la nueva ordenanza impositiva y el presupuesto municipal que previo a esta conferencia de prensa fue elevado al Consejo Deliberante para su tratamiento en la sesión de esta noche. Seguramente, tanto el presupuesto municipal como la ordenanza impositiva van a ingresar en la sesión de hoy para que el cuerpo comience a dar tratamiento y desde este ejecutivo municipal se va a estar solicitando en los primeros días de enero una sesión extraordinaria para intentar la aprobación del presupuesto y la ordenanza impositiva. Seguramente, en los días previos a esa sesión extraordinaria, diferentes funcionarios del departamento ejecutivo, fundamentalmente del área contable, van a estar a disposición del Consejo Deliberante para brindar las explicaciones que los concejales crean correspondientes con respecto al presupuesto y la ordenanza que se está elevando en el día de hoy. Mientras tanto, cerrando el año con los lineamientos políticos que ha determinado el Intendente en estas primeras semanas de gestión, fundamentalmente en lo que respecta a llevar adelante una gestión autera, controlando el gasto, hemos asumido la gestión con un presupuesto municipal del año 2016 que estaba sobre ejecutado, ya se había gastado el dinero que estaba previsto para el año 2016, por lo tanto, tuvimos que hacer algunas maniobras para poder cumplir con los servicios esenciales que presta el municipio. Gracias a Dios hemos terminado el año sin mayores sobresaltos. Hemos podido, en el transcurso de hoy, pagar los sueldos correspondientes al mes de diciembre, los empleados municipales que ya están cobrando sus sueldos en este momento. Así que, bueno, con esa satisfacción de pasar los primeros sobresaltos y a partir del año que viene, o de la semana próxima, empezar a trabajar ya un poco más tranquilos, programando y diagramando cuál va a ser el desarrollo en cada una de las áreas municipales. Eso en líneas generales, en el transcurso del día de hoy, bueno, previo a la reunión de gabinete, el Intendente Municipal va a estar recorriendo diferentes medios de comunicación. A las 12 y 30 se va a realizar el brindis en este Palacio Municipal, junto a los empleados que trabajan en el Palacio Municipal. A las 19 horas va a ser lo propio también en el Corralor Municipal. Y a las 20 horas, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, ha solicitado una reunión con todos los secretarios del Gabinete Municipal. Así que vamos a estar llevando a cabo esa reunión para dar el cierre a lo que es este año, dentro de lo que es el marco administrativo, independientemente de que a partir de mañana no haya actividad administrativa, se siguen programando reuniones del Gabinete Municipal y vamos a estar trabajando y reuniéndonos durante el transcurso del fin de semana para ir viendo los temas urgentes que vayan surgiendo. ¿Se ha pensado o se ha realizado alguna inspección para ver la seguridad de los lugares nocturnos? Sí, la semana pasada ya se hizo, a través del área de defensa civil, un relevamiento de los diferentes lugares de espacimiento nocturno. Y bueno, eso también está en el marco del operativo de seguridad que tiene prevista el área para el fin de semana. Otra cosa, ¿el presupuesto qué porcentaje está reservado para sueldos? Que siempre fue un tema ese, que la mayor parte del porcentaje de los presupuestos anteriores estaba destinado a pago de sueldo. Sí, estaba destinado a pago de sueldo, el tema es que como todos los años en este presupuesto municipal no está contemplado los eventuales eventos salariales que lógicamente va a haber y luego de ese aumento salarial va a quedar definitivamente determinado qué porcentaje del presupuesto municipal va a estar destinado a sueldo. Hoy, reitero, sin tener previsto el eventual aumento de salarios que se va a dar seguramente en marzo, el porcentaje alcanza un 65% aproximadamente. O sea, digo, pero esto no es real porque no está contemplado el aumento salarial que se va a dar en marzo. Lo que no va a variar a lo que viene, o sea, la masa salarial más allá de los gastos sigue siendo la misma, los empleados municipales siguen siendo la misma, todos sabemos que ha decidido decisión de este intendente municipal no llevar adelante una reducción del personal municipal, conservando la permanencia laboral de todos los empleados municipales, así que bueno, va a ser seguramente en el orden de que se viene dando en todos los años, cercano al 80% luego de que se den los aumentos salariales. Y lo último de mi parte, por lo menos, hay muchos vecinos que tienen problemas con el tema del agua corriente, ¿dice que hay presión o directamente no hay agua? Sí, bueno, esto es un problema que se viene trasladando año tras año, se está trabajando mucho, casualmente hoy a la mañana, mientras estábamos en la reunión de gabinete, se volvió a quemar una bomba de extracción, por lo que el ingeniero Mario Lala salió inmediatamente a reparar este inconveniente. En el día de ayer a la tarde había una bomba que estaba fuera de funcionamiento, que es la de Avenida Frondiz y Continuación, y ayer a la tarde se puso en funcionamiento esa bomba, así que bueno, reparado esto, estaría todo relativamente en condiciones, sabemos que en esta época del año aumenta mucho el consumo de lo que es el agua, por eso también, más allá de los trabajos que se vienen realizando desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, pedimos a los vecinos que tengan la cautela en cuidar lo que es el recurso del agua, que sabemos que en esta época del año escasea demasiado.